Nosotros estamos acá hablando de todo un poco. Sí, por ejemplo, la utilización del barbijo. Algo es este que yo veo que aún utiliza barbijo, que se encuentra un poquito delicada de salud, algún tema respiratorio, por previsión. Ya no tanto por el COVID, pero por previsión. Pero aún que existe el COVID, ¿no? Todavía. No hay que levantar las manos completamente. Ya no te invade con otras oportunidades por el tema de las vacunas, pero existe. Ahora por los resfrios, es un tema de costumbre. Voy a preguntar a la gente por acá. A ver, a ver. A ver por acá si están. Señorita Inés, ¿tú utilizas barbijo? ¿Aún? Sí. La verdad, ¿para qué ocasiones? En cuando estoy saliendo de casa y también para cuidarme de la salud. Cuando va en el transporte público, por ejemplo, también. ¿Sabes qué es lo que pasa, Richard? Sí. Perdón, antes de que sigas. Uno cuando está resfriado tiene que utilizar el barbijo. Debería. Y además tiene que desinfectarse las manos. Utilizamos teleférico, utilizamos transporte público, saludamos a la gente. Sí, señor. Y a veces no depende de nosotros. Ayer lo hablábamos con Gerardo y es que nos tocamos la cara 500 veces al día. Mínimo. Aproximadamente unas 23 o 24 veces a la hora. Mi ingeniería te dio ya me tocó la cara 6 veces. Y nos saludamos, digamos. Y nos saludamos. Por eso, quien está resfriado tiene que utilizar barbijo y sobre todo desinfectarse las manos. Sobre todo. Adelante. Que sea una costumbre, ¿no? Así es. El lavarse previdentemente la mano, no sea por acá. Señor Macario, a ver, ¿usted utiliza barbijo todavía? A ver. Sí. La verdad, la verdad. De verdad. ¿Utiliza barbijo? No, ya no, ya no. Ya no. ¿Por qué? Solo para ir al hospital. Ah, solo para ir al hospital. Muy bien. Gerardo. A ver, yo hace poco, incluso en los vuelos que ya no existen, dejé de usar el barbijo. Estuve resfriado. Último. Tuve que trabajar acá, no usé el barbijo. Me siento mal. Te sientes un poco irresponsable, ¿no? Sí. Como muchos de nosotros. Exacto. Pero ¿sabes qué? La masa, la gran masa que, por ejemplo, en el Truffy o en el minibus, que ya no usa, a veces ahora es al revés. Antes veía a salir sin barbijo y decía, ¿qué le pasa, no? Ahora ve a salir con un barbijo y es como que incómodo, ¿no? No, claro. ¿Ves? Debe estar resfriado. Exacto. O algo así. Porque el COVID todavía existe. O tal vez tiene COVID. No. Pero bueno. No deja de asustarte. Exacto. Pero bueno. Cambio. Tenemos una nota especial por acá. ¿Y tú, Kevin DeBrun, ¿te utilizas el barbijo? Sí. Se escapa. En ambientes cerrados. En ambientes cerrados. Muy bien. Gracias, Kevincito. A ver, aquí por acá, los... Jefe de piso. Venga, Choco. Jefe de piso. Ven. Choco, ¿tú utilizas el barbijo? Adiós. Sí. Siempre y cuando estés enfermo. Estés enfermo. Bueno, está bien. Ey, maestro. Iber Patiño, ¿utiliza barbijo o no? No, no, ya no, ya no. ¿Y cuando viajas? ¿Tú qué viajas, pero evidentemente? Cuando voy al colegio, sí. Ah. Así que era mi hija, además de más cosas. Ah, bueno. Exacto. Lo que dices es importante. Por ejemplo, Iber, hay que empezar también en los hijos y en la familia. Tú sales al trabajo, por ejemplo... ¡Uy, qué rico! Sí, sí, sales. Sales al trabajo, vuelves a casa y por ahí puedes contagiar, tal vez te ibas a un abuelito en casa, niños o alguna persona con alguna enfermedad de base. ¿Richard, usas barbijo? No, soy un irresponsable. Ahora ya no. Ya no, ya no. Ya no se olvide. Tengo un paquete todavía en casa. Están sanitos sin abrir. ¿En serio? Bueno, cuando se resfría, entonces sí o sí hay que usarla ahí, ¿sí, no? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, a propósito, aquí le hemos preparado este reporte especial. ¿Lo vemos? Sí, con sugerencias, comentarios, muy importante la nota. Lo vamos a ver enseguida. Las personas que venden comida, sí, todavía deberían utilizar barbijo. Ya, ¿no? Depende cada uno también, ¿no? De todo, los pasajeros, ¿no? Enfermos, sanos, ¿no? Yo sé que en los centros médicos se tiene que poner el barbijo. ¿Pero lo están controlando? No. La emergencia sanitaria por el COVID-19 aquí en Bolivia terminó el primero de agosto. Ya no es obligatorio utilizar barbijo, pero cuidado, porque en los hospitales sí. Y muchas veces el panorama que existe es el siguiente. Ya no es obligatorio el uso de barbijo, pero en los hospitales todavía sí. ¿No tiene miedo de contagiarse algo? Bueno, estaba hace harto con barbijo, pero ya me saqué. En el hospital muchas veces transitan personas con muchas enfermedades. Eso sí, me voy a volver a poner. Mejor. Gracias. ¿Por qué? Gracias. Seguridad ya que trabajamos en quirófano y necesariamente necesitamos el uso del barbijo. Para los pacientes, para la gente que viene a pedir ficha, ¿también debería ser obligatorio todavía? Nosotros sugerimos que sí, como en el hospital aún hay enfermedades nosocomiales, como neumonías intra y hospitalarias, neumonías hasta la ventilación. Nosotros sugerimos que sí, dentro del hospital sí. Por ejemplo, en este momento le dio el refresco. Y sí, es importante que las vendedoras estén con barbijo. Sí, porque sigo, manipulo los productos, el dinero, más que todo eso. Entonces, el contagio también hace las personas, más que todo. No todos piensan como usted, deme los cinco. Muy buen ejemplo para tomar en cuenta. Todavía estoy usando porque, como soy conductor, suben, bajan los pasajeros, ¿no? Bueno, para mi propio cuidado de mí, ¿no? Y los pasajeros también, ¿no? Aunque su uso ya no es obligatorio, usted tenga siempre un barbijo a la mano o en el bolsillo. Nunca sabe cuántas enfermedades puede prevenir solamente utilizándole. No, 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 no.